... ... Yo vengo con mi alma puesta, ... ... con mi fe puesta, ... ... con el optimismo más grande que pueda tener por las relaciones bilaterales con Colombia, ... ... por poder contribuir, ojalá, pido a Dios, poder contribuir en el tema del canje humanitario, ... ... en el tema de la búsqueda de la paz, que es paz para todos, paz para Venezuela, paz para Colombia, unión, integración. Tenemos que rehacer la gran patria suramericana, y en ello Venezuela y Colombia tenemos siempre, ... y tendremos siempre un papel infinito, inmenso que jugar. ... ... de Venezuela, y al señor presidente de la república... ... ... la verde, la verde. ... quieto. ... 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 ¡Un acuerdo humanitario! Pues a mí me parece muy fundamental la visita del presidente Hugo Chávez aquí en Colombia. Esperamos que la reunión con el presidente Uribe tenga el éxito que nosotros esperamos, que se logre un consenso real en sí de lo que se quiere.